Frida Sofía le responde a Ninel Conde por la acusación que le hizo acerca de que ella y Giovanni Medina estaban haciendo un complot en contra del novio del bombón asesino Entérate que es lo que está pasando el día de hoy en Famous Close Up Amigos, en pleno siglo XXI Ninel Conde y Frida Sofía se están peleando por un hombre Y lo peor es que es un tipo que ni siquiera vale la pena El día de hoy te vamos a poner en contexto para que sepas entender pues todo lo que está pasando con esta situación La semana pasada Javier Seriani de Chismes No Like tuvo una conversación muy amena con Frida Sofía Ella a través de esta conversación le reveló y escuchen bien esto Frida Sofía había sido novia de Larry Ramos, el actual novio del bombón asesino Sin embargo Larry Ramos lo que hizo fue a través de ella llegar hacia Alejandra Guzmán A quien le quitó 10 millones de dólares, todos los ahorros de la vida de Alejandra Guzmán Para presuntamente invertirlos en el negocio piramidal que tiene Larry Ramos Este negocio piramidal pues es totalmente una farsa Incluso este tipo, este colombiano tiene tres demandas en su contra Por enriquecimiento ilícito, por estafador Y una de estas demandas pues es nada más y nada menos De la madre de Frida Sofía Frida Sofía lo único que quiso fue salir a ventilar toda la verdad Para que el mundo se enterara del personaje, de la joyita De esa fichita que está como pareja de Ninel Conde A través de chismes no like, el mismo Javier Seriani le advirtió a Ninel Conde Que por favor averiguara quién era este tipo y por qué la podía meter en problemas Pero aparentemente esta información le entró por un oído y le salió por el otro a Ninel Conde Porque ella lo único que se le ocurrió fue salir públicamente a la prensa a decir Escuchen porque esto no tiene ni sentido Que Frida Sofía estaba haciendo un complot junto con su ex pareja Giovanni Medina Para hundir su carrera, para hundir su vida Evidentemente esto es una locura y fue una de las cosas que más les disgustó a Frida Sofía Ya que ella estaría pasando tremendo problema por culpa de Larry Ramos Así que ella a través de sus redes sociales lo hizo público Hizo pública su opinión y aquí te la cuento Ay Ninelita, ni te conozco ni me interesa tu vida A mí simplemente me preguntaron si conocía a Larry y respondí Créeme que en mi vida he hablado o he visto a tu ex Y no quiero ser grosera pero ya que dices que se puede esperar de alguien que habla mal de su mamá Yo te respondo, pues sé que se puede esperar de una mujer que en plena guerra por la custodia de su hijo malnutrido Prioritiza andar defendiendo lo indefendible y queriendo tener otro hijo Y no de cualquiera, creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra Bendiciones, besitos mandó Frida Sofía Y yo les digo que Frida Sofía tiene toda la boca llena de verdad mis amores Yo generalmente voy en contra de las opiniones de Frida Sofía porque ella tiene una forma bien particular de decir las cosas Pero como lo decía Erika Wenfield a Pepillo Orgel cuando se metió en contra de su hijo Yo hoy en Famous Close-Up les digo Con mi Fridita no, con mi Fridita no se metan porque esta mujer está diciendo la verdad Evidentemente una de las cosas que también comentó Frida Sofía en la entrevista de la semana pasada Fue que Larry Ramos quería tener un hijo con ella para pues como adueñarse de esa fortuna que tenía Frida Sofía junto con su madre Pero lamentablemente esto no pasó y lamentablemente para Ninel Conde ella sí se está metiendo en la boca del lobo Porque la misma Ninel Conde informó que quiere procrear otro bebé con su pareja Larry Ramos Una de las cosas que también salió a relucir en todo este punto fue que Larry Ramos dijo que le devolvería a Alejandra Guzmán 6 millones de dólares de los cuales le dio y por los cuales es la demanda Sin embargo pues ya hay muchos rumores que afirman que este dinero no es precisamente que Larry Ramos lo está sacando de su trabajo O que lo está sacando de su bolsillo mis amores esto se lo está dando Ninel Conde O sea ustedes pueden creer o sea no sé en dónde tiene la cabeza Ninel Conde pero evidentemente esta mujer tiene que reaccionar Ni Frida Sofía ni Giovanni Medina están haciendo un complot en contra de ella Simplemente las pruebas se están dejando sobre la mesa y ella quiere esconder y defender lo indefendible Aquí te las dejo amigos les pregunto ya mismo que opinan ustedes acerca de todo este pleito ¿A quién le creerían? Por mi parte pues yo estoy muy segura de lo que está diciendo Frida Sofía es totalmente cierto Porque ya hemos visto hasta las pruebas, hasta las demandas que le han hecho a Larry Ramos Los leo acá abajo y no te olvides de suscribirte a Famous Close-Up